El Ministerio de Inclusión Económica y Social como parte de la política pública está realizando un seguimiento a las personas que reciben el bono Joaquín Gallegos Lara. Esto para verificar que el familiar que cuidan esté cumpliendo con el destino del mismo. Yandri Vilela, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Machala, personalmente está realizando los seguimientos a quienes son beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara a fin de constatar de que este se le dé el fin al cual está destinado. Este incentivo que el gobierno nacional da a través de este bono de 240 dólares sirve como para sostener la actividad de la persona cuidadora así como también asumir los compromisos que la persona cuidadora asume al hacerse responsable de la administración de este bono en términos de poder primero garantizar el cuidado. También garantizar que la persona que está cuidando reciba la atención médica de los servicios públicos de este club. Taller de capacitación, además de charlas recibidas por personal especializado, son parte del apoyo que les brinda el MIES a los familiares de las personas con discapacidad. Por eso nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos un equipo de profesionales que desarrolla una acción permanente en donde se realizan talleres de capacitación para que la persona que está entregando su vida y que cuida a las personas con discapacidad estén primero anímicamente preparados, estén sensibles ante la situación y ante la responsabilidad que ellos han asumido. El monto del bono es de 240 dólares en lo que respecta al distrito de Machala son más de 930 beneficiarios. Con cámaras de Dani Jarama, reportó para ustedes Marta Contento.